De mañana De mañana Señores Estamos de vuelta con ustedes Después de una batalla Pero bueno Aquí estamos Yo les decía en un momento dado Que nosotros teníamos al director Del recinto BAS San Francisco Miguel Medina Que venía también acompañado Del periodista Antonio María Ellos están aquí porque San Francisco Celebra una efeméride interesante E importante Son 56 aniversarios del levantamiento De San Francisco de Macorís En la guerra del 65 Y por supuesto está Miguel Medina que Participó en cierto modo En los acontecimientos Aunque ya estaba Escuchando la radio Escuchando la radio dice Y Antonio María Que es el presidente De la Fundación Camaño Con ello vamos a hablar Sobre este Sobre estos aspectos Porque Son Gente que conoce De primera mano Todo lo que aconteció Antonio además Es presidente Del club Gregorio El eterno presidente Del club Gregorio Luperón Que criticaba a Balaguer Pero es más Releccionista que el doctor ¿Eh? ¿Eh Antonio? Señor esa licencia solamente La tengo yo De decirle esa cosa a Antonio Antonio buenos días Buen día Buen día Miguel Porque son de Rabo Chivo Los dos Amado yo una vez Son de Rabo Chivo De la gestión De Francis Rodríguez Y otros Ya verla que dijo El presidente del ayuntamiento ¿Me puedo quitar? ¿Usted se vacuna Antonio? Ah bueno Está vacunado Repite Está vacunado En la gestión Del señor Francis Rodríguez Varias veces En el ayuntamiento Como regidor Y de otros Cuando asistía En busca de una entrevista A la sesión Del ayuntamiento Decía el presidente En ese entonces Miguel Ángel Díaz Alejo Que cuando yo estaba ahí Asumían Una posición Revolucionaria Ciertos compañeros De su sala Y no es una excepción Este programa Yo veía A Francis Amado Y al compañero A la base allí Oye tirándose La cajeta Desde que Antonio Mario Entró aquí Esto se convirtió En un campo de batalla La gente no se imagina Lo que pasó Detrás de Carlos Un mediador Por excelencia Mira como ya Medió entre ustedes Y lo reconcilió Pero fíjense Fíjense En los momentos Más angustiantes De este pueblo Sin yo ser cura He tenido que actuar Como cura En algunos eventos Sobre todo Los movimientos Juelgarios Y no solamente En esta ciudad Sino que Esta mediación Ha sido exportada Salcedo A la Vega Santiago La capital Entre otros Pero bien Lo que vamos Venimos aquí a hablar Amado Desde el levantamiento El 56 Aniversario Hace 56 años Que San Francisco De Macorís Se levanta Con los acontecimientos Del 65 La guerra del 75 Se requería La revolución Después de Los invasores yanquis Casi barrer Con Los que estaban En la zona Constitucionalista O sea Los comandos Constitucionalistas Bajo el liderazgo Del coronel Francisco Alberto Camaño Reclamando La vuelta A la vida Constitucional Del país Y el retorno Al poder Sin elecciones Del profesor Juan Bosch Y se requería Una participación De los pueblos Que componían La república Dominicana En ese entonces Porque Para Extender la revolución Más allá De la capital Dominicana Y esto provocó Que los líderes De las líneas rojas Del 14 de junio Del MPD Y hasta Tímidamente Del PRD En algún momento Surgiera la idea De extender la revolución A algunos pueblos Y así fue Filedio de Espradel Homero Hernández Entre otros Se reunieron Y determinaron Algunos pueblos Claro Había que incluir El pueblo más aguerrido De la república Dominicana Desde 1844 San Francisco De Macorís Y tan Así lo demostramos Que es el único Pueblo Que realmente Realizó Un levantamiento Armado En apoyo A la revolución Más de 20 jóvenes Muertos Algunos Bajo torturas Tanto en el cuartel Policial Como en la fortaleza Luarte Mira Jesús de la Rosa Escribió Un pequeño Opúsculo Se puede decir Casi testimonial Porque él participó Como ex miembro De la Marina de Guerra Participó En los acontecimientos Y él No menciona En su libro A San Francisco De Macorís Como pueblo Con Pero hay una cosa Antonio Y es que él menciona A la vega En el libro Él menciona a la vega Y me encontré raro Que no incluyera El comando De San Francisco Que incluso El ex gobernador Tío del caballero Que se sienta De este lado Estuvo involucrado En ese comando Juanito Ahí es que está La importancia De que en San Francisco De Macorís Se haya unificado La UAS Recinto La ADP Club Gregorio Luperón Y la Fundación Camano Para resaltar A los héroes Y mártires Del pueblo dominicano Y sobre todo Los hechos patrióticos Desde 1844 Hacia acá Resulta que Si Como dice usted Leer los libros En ningún momento Aparece San Francisco De Macorís Como el único pueblo En levantarse en armas En apoyo a la revolución Así es Y eso Eso tiene su Su porqué Su explicación El MPD El 14 de junio Y las demás organizaciones Políticas Que incidían O que incidieron En el levantamiento armado De San Francisco De Macorís Porque aquí Hay que destacar Que La avanzada Principal Del MPD Del 14 de junio Etcétera Etcétera Se dirigió A San Francisco De Macorís El caso De Homero Hernández De Bayardo Jiménez De Sostene Peña Jaques De Pasito Polanco Etcétera Etcétera Para asumir El levantamiento armado Y esas organizaciones Y ahí tenemos Testimonios grabados En ningún momento En ningún momento Se sentaron A evaluar Por qué Fue el fracaso Del levantamiento Armado aquí O sea Lo negativo El levantamiento Se hizo Y por eso En mi condición De presidente nacional De la Fundación Camaño He estado siempre Reclamando eso Que por qué Los historiadores Y ciertos líderes De la revolución Ni siquiera Mencionan A San Francisco De Macorís Cuando aquí Murieron los principales Dirigentes De la revolución Del 24 de abril Del 65 Pero bien Eso es historia Miguel Hay una cosa Que quiero preguntarle A Antonio Se recoge En parte Y teníamos Entendido Es para que me Aclare la fecha 23 o 25 Lo sitúan 25 La mayoría De referencia Que tú Encuentras Y Y ciertamente Yo quería saber Lo que tú Acabas de preguntar En el aire Pero qué cosa El inicio De la guerra La fecha Del levantamiento De San Francisco Ah ya Una diferencia De dos días Pero Hoy Que Se puede llamar Un levantamiento Efímero O pequeño O de poco tiempo Y qué fue Lo que generó Eso cuando Desde la restauración O desde la independencia San Francisco De Macorís No Desde la ocupación Ha tenido un referente De que aquí Fue el único lugar Que no se permitió Bajar la bandera Por el bisabuelo De Vincho Castillo Que es Manuel María Castillo Que justamente Donde está el Senasa O estaba el Senasa Está el Senasa Ahí todavía Era la casa Y aquí entonces Con un referente De los mártires Que tenemos No tenemos Un referente Como tú lo preguntabas Decía que La importancia De la unificación De estas entidades Para resaltar Eso que falta En la historia Revolucionaria Del pueblo dominicano El día El día 25 O sea El viernes que viene Con una iniciativa Muy buena Por parte de la UAS Recinto Se está haciendo A través de Benito Antonio Un levantamiento De testimonios De los sobrevivientes De qué pasó Ese 25 de junio Del 65 Y lo vamos a proyectar El próximo viernes A las 10 de la mañana En el salón Ana María Arias De la UAS Vamos Miguel ¿Quiénes estarán En ese En esa recopilación De informativas? Nosotros tenemos Figuras Sobresalientes Que todavía viven Bueno Acabo de enviarle A quien hay que darle Los créditos A Benito Antonio Que día y noche Ahí está Benito Antonio Realizado Realizado un gran trabajo Junto con la maestra De Fidel Guzmán Aquí está La representación De comunicación De la UAS Está Giovanni Ortega Es La coordinadora De extensión Ahí está Se está estrenando Como coordinadora De extensión Ah, se está estrenando Como coordinadora De extensión Felicidades Sí, antes estaba Tony El maestro Sierra Dizó Que pasó a ser El coordinador De bienestar Estudiantil Pero ellos Trabajan en pareja En equipo Son un buen equipo En la universidad Pero Vamos a lo del 25 Entonces Puedo señalar Al Ex gobernador Juan La antigua Que narra Incluso Lo que sucedió En los primeros momentos Con los crímenes Que se cometieron En la fortaleza Duarte Porque estaba ahí En prisión Fidel Guzmán Soto Que fue donde Llegó Homero Hernández Y Y otros Combatientes Constitucionalistas A reclutar Los primeros 12 Combatientes En Ciudad Nueva Para iniciar Todos los preparativos Y los entrenamientos Está Negro Que es una figura Negro Hidalgo Negro Hidalgo Que es una figura Emblemática Y que despeja Lo que Francis El colega Francis Preguntaba Preguntaba Entonces Entonces Está El historiador Roberto Casat Porque además De la parte Heroica Y de sacrificio Que se refleja En ese documental De aproximadamente Una hora Que hay que anunciar Que será transmitido Por los canales De Telenor En el mismo horario En que se estará Proyectando En el salón En vivo Ana Luisa Arias En vivo O sea que la población De San Francisco De Macorís Tendrá la oportunidad De Observar Este documental El A partir del Próximo viernes 25 A las 10 De la mañana Y debo Para completar La información Del programa De actividades De Del salón Ana Luisa Arias Nos vamos a trasladar Al monumento A esos mártires En el Al lado Del cementerio Municipal Y se hará Una exposición Que ya se presentaron Algunas En pantalla De más De 50 Fotografías Con Mártires Héroes Y documentos Importantes Reseñas Periodísticas De la época El documento Que elaboró La organización De estados Americanos Que una comisión Visitó 4 o 5 veces A San Francisco De Macorís Porque fue prácticamente Un genocidio Fueron prisioneros De guerra Que fueron Fusilados Asesinados Tanto Tanto en el Cuartel Policial Como en la Fortaleza Duarte Revolucionarios Del temple De Valdemiro Castro De Jimmy Vargas De Abrancito Vargas Chepe Sánchez Pasito Polanco Entonces Para concluir De esa parte Debo decir Que con este Homenaje Del próximo Viernes 25 Se va a dejar Un testimonio Ya Un documento Un documento Histórico Bueno ahí está Juan Lantigo Haciendo su relato Un relato Dramático Porque antes De que lo Asesinaran Recibieron la Información En la Prisión Por parte Del Provo Como se le Llama Recibieron la Información De que iban a Ser asesinados Tanto el Viejo Chepe Vázquez Que finalmente Salvó la vida De manera Milagrosa Como Jimmy Vargas Que fue Asesinado Cada año Se depositan Ofrendas En reconocimiento De estos Héroes En el caso De San Francisco De Macorís Y de otros Héroes A nivel Nacional Se hacen Algunas Actividades Gubernamentales Y demás La pregunta Es la siguiente Me gustaría Escuchar su Parecero El de Antonio Siento Percibo Que en Las nuevas Generaciones Los jóvenes No tan Jovencitos Tenemos Una debilidad En lo que Tiene que ver Con esa Identificación Patriótica De conocer Nuestra historia De empoderarnos De ella Usted Como maestro Y A nivel De universidad Se supone Conoce Verdad El Pensar O el comportamiento De los Jóvenes Adultos Y este tema De la Identificación Patriótica Y cultural Vamos a agregarle Que Piensa usted Que A que se debe Que falta Desde la parte Gubernamental Como sociedad Que hemos ido dejando De lado Esto tan importante En un país Eso se trata De un proyecto De contrainsurgencia Que se inició Precisamente Con mucha intensidad A partir De la revolución De abril De 1965 Todo un bombardeo Ideológico Para desviar La atención Para borrar La memoria Precisamente Por eso La unidad De extensión Y la actual Gestión De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco Tiene un programa Que se llama De recuperación De la memoria Histórica Benito tiene un libro En su poder De más de 600 páginas Donde se recogen 50 años De la historia Del CURNE UAS Esa historia De 50 años De 1970 A 2020 No es No es solo La historia Del CURNE Sino la historia De lucha De San Francisco De Macorís Y ahora Con este documental Con estas fotografías Que la vamos a poner A circular Para precisar mejor La exposición Se va a iniciar En el Parque Olegario Tenares Frente al monumento Y el lunes Siguiente Estará en el corredor En el corredor Del recinto UAS Donde van a comparecer Miles de jóvenes Entre 12 y 18 años A vacunarse Muy bien Y adultos También Pero desde que se inicia La docencia Ese documental Estará siendo proyectado En escuelas Colegios En liceos Porque de la única manera Que se contrarresta Ese plan Que es Algo muy dirigido Para borrar La memoria Para que los pueblos Vuelvan a repetir Su historia Porque si la olvidan Vuelven a repetir Su historia El 7 de febrero Se pregunta A los muchachos Que se celebra Y te dicen Que el carnaval Lo mascarado Lo mascarado Mire Yo quiero hacer Una pregunta Ya al final Porque estamos Contra el tiempo Pero quisiera Que ustedes Los dos me la respondieran Un poquito Escuenta Yo tengo la impresión A pesar de lo que pasó De la historia De que hubo un ganador Que no fue quien se cree Que ganó La guerra del 65 Y lo digo por lo siguiente El ejército Que se enfrentó Al ejército regular De la república dominicana Era un ejército popular Es decir Formado Por militares Formado Con formación Y por civiles Que algunos de ellos No sabían Ni rastrillar un fusil Un ejército popular Sin disciplina Sin organización Sin orden Bueno Esa categoría De ejército popular En contra Tenían también Además del ejército Regular dominicano Tenían en contra 42 mil marinos Que desembarcaron Entrenados Para la guerra Y tenían además Y tenían además La oligarquía Criolla En contra Que tenían Los medios En contra Y la organización De estados americanos En contra Yo digo ¿Quién ganó la guerra En ese contexto San Francisco de Magorís San Francisco de Magorís Con el levantamiento armado Apresuró Que los invasores yanquis Las autoridades Tuvieran que negociar Con Camaño Ellos habían dejado A Camaño Varias veces Con la Con la boca ¿Cómo dicen? Con la palabra en la boca En cuanto a las negociaciones Y por eso La palabra Típica De Camaño Decir Coño Ahora que ustedes Van a encontrar hombres En las calles Varias veces Lo hizo Delante de ellos Y las cámaras Y entonces El levantamiento armado De aquí De San Francisco de Magorís Apresuró eso Decía Ho Chi Minh En su En su Datos biográficos Diarios De que si San Francisco de Magorís Si la República Dominicana Hizo retroceder Al invasor yanquis ¿Por qué ellos No lo podían hacer En Vietnam? O sea Nosotros fuimos Gananciosos El pueblo dominicano Que por lo menos Hacerlos retroceder Y hacer Y plantearle Una negociación Porque ellos Se planteaban Eran Barrer A los Constitucionalistas Y no lo lograron Porque aprendimos A tirar piedra Aprendimos A construir bombas Aprendimos Inclusive A manejar Hay un testimonio Que tengo De un Combatiente Franco Magorís Que aprendió A manejar El tanque El pueblo Ah ok Que famoso tanque Bueno Señores Bueno interesante En lo que se va a vivir O lo que ya tiene preparado Felicitar a Benito Antonio El recinto El recinto Que ha dado el apoyo Porque aquí Se invierte muy poco En investigación Yo quiero decir Se invierte muy poco Sobre eso Sobre el apoyo Ok Sobre el apoyo Aquí hay demasiadas Organizaciones Que trabajan Para huelgas Aquí hay demasiadas Autoridades Que manejan Millones y millones De pesos Hemos estado Planteando Y saludo Por parte De las nuevas Autoridades Que ahora En el aniversario De la batalla De los Termas Participaron Las autoridades Participaron Y quisieron Y quisieron Asumir El acto Allá En Santiago El 2 de febrero En el aniversario Del desembarco Guerrillero Estuvieron Las autoridades Estas nuevas Autoridades Ahí presentes Y ahora El 16 de febrero También El aniversario De la muerte Del coronel Camaño También estuvieron Presentes Poniéndose a disposición Y ahora En el En lo que fue La ofrenda floral Los actos patrióticos Del 14 de junio Resaltando El valor De 11 Franco-Mancorizanos Que participaron En el desembarco De Constanza Moimón Y Estero Hondo Ahí el señor Alcalde Siquio NG De la Rosa Puso a disposición Recursos económicos Para que esas Actividades Se proyectaran A nivel De todo el pueblo De San Francisco Está cambiando La mentalidad Y eso es Pero le dieron Los recursos No, ofreció Bien Señores Hemos tenido Con nosotros El periodista Antonio María Jiménez Y al director Del recinto O a San Francisco El Miguel Medina Hablando Sobre un tema Que para nosotros Es como decía él Los pueblos Que no conocen Su historia Están condenados A repetir Vámonos a la pausa Gracias a ellos Por estar con nosotros Regresamos en breve No se vayan Pókep De mañana ¡Gracias!